Los Chupetones Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Sí, tus caricias agradables De mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Sí, tus caricias agradables Y mis sueños son tan reales Y mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Te daré felicidad Y no te arrepentirás